Hoy no está acá con nosotros Milito No quiso salir acá porque es un boludo, nada más Pero a pesar de que hoy no está acá, estuvo siempre al lado nuestro, apoyándolo Tuvo un año muy complicado y en todo momento estuvo con nosotros Por eso, esto es de él también